El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Y este gozo, solamente Dios me lo pudo dar Y como él me lo dio, el mundo no me lo puede quitar ¡Aleluya! El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar, este lugar tiembla Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 El poder está aquí El poder está aquí Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y sigue se gozando De la presencia de nuestro Señor Jesucristo Y siente la presencia de Dios El poder está aquí Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así se alaba el Señor ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla! Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder En otras lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte, oh Señor Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder Oh Señor, quiero que arder con tu poder En otras lenguas quiero hablar como señal En otras lenguas quiero hablar como señal ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla, lávale! Que ahí en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más Que no se apague el gozo Que no se apague el gozo que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más y más y más ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Lávale Puebla, lávale! ¡Gracias! Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador ¡Gracias! 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 Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Dios tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos En sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos En sus manos tiene a todos En sus manos Adoremos al Santo de Israel Que la gloria sea para él Aleluya, 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 amén Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Después de la batalla nos coronará Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará En aquella salvación Más allá, más allá En aquella salvación Después de la batalla nos coronará Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará En aquella salvación Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús tú irás Ganarás la batalla Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las pruebas Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Todos ganaremos la batalla Música Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú les dirías a esas montañas, muévanse, muévanse Tú les dirías a esas montañas, muévanse, muévanse Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú les dirías a esas montañas Muévanse, muévanse Tú les dirías a esas montañas Muévanse, muévanse Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Y cómo se goza la familia Santiago Allá en Bristol, New Jersey Con la última llamada Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Señor que es poderoso, las tristezas y el dolor se convertirá en gozo. Vamos todos a cantar al Señor que es poderoso. La tristeza y el dolor se convertirá en gozo. Cantemos, cantemos, adoremos al Señor. Cantemos, cantemos, adoremos al Señor. Palmeando nuestras manos con todo el corazón. Palmeando nuestras manos con todo el corazón. ¡Cumbia, cumbia! Juego, juego, queremos más. Juego, juego, queremos más. Vamos todos a cantar al Señor que es poderoso. La tristeza y el dolor se convertirá en gozo. Vamos todos a cantar al Señor que es poderoso. La tristeza y el dolor se convertirá en gozo. Cantemos, 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 adoremos al Señor. Palmeando nuestras manos con todo el corazón. Palmeando nuestras manos con todo el corazón. Palmeando nuestras manos con todo el corazón. Y bueno, 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 bueno. Llegó el sabor para Jesucristo. ¿Pero con quién? Con Mardoqueo, el príncipe de los teclados. Y mandamos saludos a todos los hermanos de la chuca rosa. Jalapa de Díaz, Guajaca, cumbia, cumbia. Y el tubo especial para la familia Ramos Pérez. Allá en la sección cuarta, Jalapa de Díaz. Goza. Y para la familia Calleja, Gregorio... ¡Alá vale! ¡Güey! Goza. 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 Gracias por ver el video.